Si nosotros analizamos, digamos, la cronograma, el cronograma, el cronograma de las negociaciones de Teo, yo creo que, creo, creo, y esto es pura especulación, que a Teo le ofrecieron algo y Teo dijo que no. La teoría de la conspiración. ¡A nombre de él! Libretista Matt Gators. ¿Qué pasó después de eso? Con Juan Carlos Rocha como el incinerador. El vendejo. Me está haciendo perder el hilo. Concéntrese. Sintoniza, sintoniza la idea. Concéntrese. ¿Qué pasó después de Teo decir no? ¿Salieron unos artículos? No, que Teo se va para el Medio Oriente. No, que hay interés. Para el Benjala Melamed de la vida. Sí, imagínate. Que hay interés de la MLS. Que hay interés de... México. De otro equipo colombiano. Si eso fuera cierto, no creo que Teo estaría aceptando la misma oferta que le dieron hace meses atrás. Yo creo que es probable que Teo... Pusieron a trabajar la máquina de humo. Pusieron porque sabemos que así funciona la máquina de humo. Siempre hay un... Alguien que lo patrocina. Puede ser el club. Puede ser el representante del jugador. Puede ser el jugador mismo. Siempre hay alguien. Mira, ahí está nuestra máquina de humo. La chispita. Una chispita. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Informe al incendio. ¿De qué lado va a salir? ¿De qué lado va a salir? No sabemos cómo te... ¡Uy! ¡Esta! Y Goti pone la cara así como si fuera gas lacrimonio. ¿A quién se la pusieron? Que no vi. No, me salió a mí. Me salió a mí. Mateo, Mateo. ¡U, Mateo! ¡U, Mateo! ¡U, Mateo! ¡U, Mateo! ¡U, Mateo! ¡U, Mateo! Entonces, ¿qué pasa? Sale Teo en esta entrevista y dice... Y para mí la intención de esta entrevista fue decir lo que él dijo. Ah. Yo jugaría gratis si el hincha me quiere aquí. Yo no dudo de las intenciones de Teo. Me pinto a Teo en la alcaldía en unos años. Populismo desde primer nivel. No dudo las intenciones de Teo. Pero sí hay que ser claro. Fue algo muy estratégico. Porque ¿qué pasa? Ahora eso le pone la presión al club de hacerle la misma oferta que le hicieron hace meses atrás. Fue su manera de manejar la narrativa de estas negociaciones. Porque después la gente dice... No, si Teo dice que jugaría gratis porque el club no le ofrece contrato y los periodistas mismos nosotros también nos hacemos después la misma pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso presiona al club después de repetir esa oferta y ya Teo. Después de darse cuenta que no había muchas opciones fuera de la tranquila, claro que dice que sí. Para mí eso es más o menos como mi cronogramo de lo que pasa. No, 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 no. No. Gracias por ver el video.